Lo tengo que grabar por muchas razones, por ejemplo, el tiro este que han pegado desde aquí para afuera para traer de un club bate la energía Luego, porque esto aumenta dirección así como para allá, pero está el empujón este y entonces va como para arriba, ¿no? Entonces, puede ser que sea por los club bate que están apuntando para allá el club bate grande Pero, no lo tengo vacío sin agua ni nada de eso, entonces me ha extrañado Lo que también me ha extrañado es que después lo han extraído por aquí, pero la cuestión es que va como para arriba y empujado aquí para allá Entonces iría para arriba, ¿no? Y para la derecha Este giro de aquí, este giro de aquí, que es donde han hecho el control de esta energía Luego, unos giros que aparecen aquí y creo recordar que aquí había algo más porque me he quedado dormido otra vez hoy Y ahí, pero antes de quedarme dormido iba a llenar el vidón de agua y cuando me di cuenta ya estaba dormido Ya no sé ni qué hora era Total, me he despertado ahora y he mirado y he visto esto Pero, espérate El principio estaba así, luego empieza a que sea eso, a poquito a poco Y se va como extendiendo para allá, se extiende así Porque ya empiezan a estirarlo por aquí Empiezan a estirarlo por aquí, ¿no? Para estirar al play Mira, esto es shock aquí de lo que están emitiendo para allá Y ahí hay algo Ahí hay algo Luego este círculo Este círculo Y luego esto crece y empieza el hilo este desde allí Mira, un lado, dos lados y tres lados Es un club bate Lo que le están extrayendo la energía Creo que es el club bate Mira, ¿veis? Parece Y sigue Va, ya, va para arriba Pero con el empujón este se va para acá O sea, va para acá Pero con el empujón este Que aunque parezca que no está por aquí Está entrando, ¿veis? Llega Empieza a verse esto Y ya empiezan a estirarlo de aquí Pero esto de aquí Un hilo y dos hilos Me ha sonado Bueno, tres hilos, cuatro hilos Pero me ha sonado a un club bate Que le han extraído la energía A ver Vamos a ponerlo ahí Anda, carga El agua, a ver Ahí va Baby, baby, baby Y el caminito Ti, ti, ti Leida Aquí es Donde están los Los radares que dije yo una vez No eran Bueno, radares Eran antenas Eran antenas Sí, estaban Oh, oh, que pegota y asquino Aquí lleva algo alto, ¿veis? Tiene sombra y tiene bola Tiene bola O es que me lo hace a mí la vista Es la sombra, esta Es la sombra del pirulete que hay aquí Esto tiene una sombra A ver si consigo Vale Se consigue vela Normalmente por este sitio así Donde hay muchas curvas Por la montaña O por lo que sea Hay alguna antena O algo así También Aquí hay algo No, esto es una recta A ver si Esto está como hundido, ¿no? Fiar Es todo una ¿Cómo se llama? Ay, se me ha ido Se me ha ido Ay, se me ha ido Desmayo de la cabeza, colega El otro Ahora no me acuerdo Donde lo marca El pigote Ese grande Bueno Ahí hay un pigote grande Y puede ser Que sea por aquí Por la zona Donde estaban las antenas Esas que camaban El terreno Bueno Por ahí debería de estar Pero se va a quedar ahí A ver Se tiene que ver Una zona que más Encima de De las antenas Oye Ah, no, cállate Que esto es lo que he marcado antes He visto la bola El punto Y digo Oye, va a la llama Bola que hay ahí Vaya pelotas Que tiene que esta gente Pero no Es pelotudo Soy yo Pelotudo Bolotudo Pipi, pipi Ya está Mira Mira Que Que da igual Que me quedo sin gasolina Ay, me quedo sin gasolina A ver Más pa' abajo A ver Al Joder Vale A ver Si aparece ahora Pipi Este es el hilo Minera de arriba Va Viene de por aquí Viene de por aquí Va A ver Pues Así que Estoy seguro De que es algo Que está por esta zona Algo Que tiene que estar Por esta zona Bueno Los que viváis por aquí A ver Si sabéis Que es lo que Lo voy a decir Porque ya Os digo Que me quedo sin gasolina En el cuerpo Y en el avión Me quedo sin gasolina A ver Esa es la alarma La alarma Tengo que aterrizar Ay Ya está Esto está Va súper lento Colega Pues nada Ay, lo voy a dejar así Mejor lo dejo ahí Ya está Espérate Lo voy a dejar un momento Mira, aquí está Aquí Aquí El vórtice ese Ahí está el vórtice Mira, oh Qué bonito Qué cosita más bonita ¿Qué es lo que hay ahí? Cojones ¿Qué es lo que cojones Hay ahí dando vueltas? Y viene De aquí Porque ha emitido Una frecuencia Para allá Baja por aquí Se mantiene Como que vuelve, ¿no? Puede ser un barco Con radares de bola Posiblemente Pero Vamos a aterrizar